vamos a conocer todas las características que hacen a la nueva vaporera betterware la mejor bueno pues número uno la vaporera betterware contiene tapa de vidrio si así es y la tapa de vidrio nos ayuda bastante ya que conserva mejor el calor y por consiguiente cocinar de manera mejor y uniforme los alimentos número 2 la vaporera es de acero inoxidable las vaporeras convencionales o normalmente son de aluminio son un poco más económicas pero por consiguiente son de menor calidad la vaporera betterware es de acero inoxidable y pues la verdad que el acabado el material están súper súper recomendables y muy muy bueno número 3 nos están ofreciendo la vaporera a un fabuloso precio y nos incluye estos fabulosos platos que miren nada más son de melamina que además este material conserva muy bien lo caliente y lo soporta bastante bien y también pues no son dañinos para la salud así es de que están geniales y los diseños están fabulosos ahora para las fiestas patrias pero también incluso para navidad que geniales diseños número 4 podemos preparar hasta 50 tamales y pues tiene una capacidad de 20 litros los platos tienen capacidad de 700 mililitros y pues miren pues si quieres lucirte estas fiestas patrias o esta navidad pues adquiere la nueva vaporera betterware bueno pues espero te haya gustado tanto como a mí y nos vemos en un próximo vídeo gracias adiós adiós adiós